¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, nuevo gameplay trailer de Dragon Ball FighterZ Que desvela su historia y su fecha de lanzamiento Febrero de 2018, Dragon Ball FighterZ ha presentado todo tipo de nuevos detalles Durante la feria alemana de Gamescom Por un lado ha adelantado su fecha de lanzamiento Y por otro ha desvelado dos nuevos personajes Así como el modo historia La verdad es que a diferencia de los que muchos podían creer Este modo historia, aunque relacionado con Dragon Ball Z No tendrá nada que ver con nada que hayamos podido ver en la serie Será algo completamente nuevo y original En cuanto a los nuevos personajes que se unen al plantel de luchadores Son los androides 16 y 18 Y mientras que el primero llega a través de una supuesta resurrección en el modo historia La segunda aparecerá acompañada en combate por Android 17 Que entrará y saldrá del campo de batalla Creando explosivas combinaciones con su compañera La verdad es que está realmente bien Dos nuevas incorporaciones se unen a las que ya fueron reveladas hace poco de Vegetta y Goku En el modo Super Saiyan Blue Y bueno, se ha detallado que el lanzamiento del juego será en febrero del 2018 Lo cual también se agradece muchísimo Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Compartid, mirad el trailer Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.